Hola chicos de Moral, ¿cómo están? Soy Mania Blurard y quiero enviarles un besote enorme a ustedes e invitarles a la escoteca Hatton Brunner. Por favor, no se lo vayan a perder, a ver un desfile increíble y la rumba va a estar buenísima. Les mando un besote. No se lo vayan a perder, a ver un desfile increíble y la rumba va a estar buenísima.